Buen día mis queridos amigos hoy lunes 26 de diciembre con la regencia de la luna y ya nació el niño ya tiene un diente ya tiene ganas de caminar eso es lo que dice la canción porque efectivamente el 24 a media noche recibimos de nuevo en nuestros corazones al divino niño Jesús celebración que se prolongó durante el día de ayer quiero informarles como astrólogo que mercurio ha recibido en su casa zodiacal a marte y que nos quedan apenas seis días para realizar la preparación con el kit de la energía positiva para el próximo año para el 2023 en aras de proyectarnos a recibir el nuevo año con mejores opciones y posibilidades de un cambio si no lo han hecho todavía pueden llamarme hoy porque este tratamiento hay que iniciarlo cuanto antes les quiero recordar que entre los siete elementos que componen el kit de la energía positiva se encuentra la pulsera depuradora de las chacras con la cual vamos a lograr nivelar todos los centros energéticos o chacras en nuestro organismo de modo que amigos si gustan pueden llamarme para darles instrucciones con referencia al amor algunos me han estado preguntando cuando han ido a reclamar el kit de la energía positiva en mi oficina que si el kit viene en él algo indicado para el área sentimental claro que sí el kit de la energía positiva para el 2023 viene completo porque los tres aspectos fundamentales en la vida del hombre son la salud el dinero y el amor deben de estar permanentemente regulados y nivelados ahora sí veamos y escuchemos qué es lo que nos dicen los astros para el día de hoy iniciando semana un magnetismo especial será el que recibirán hoy de parte de venus la mayoría de estos nativos regidos por marte esto va a beneficiar el aspecto económico de estos nativos a menos que no hayan hecho aún lo relacionado con el kit de la energía positiva les dejo la inquietud en el amor ahí es posible que algunos estén recibiendo quejas por parte de la pareja y relacionadas con los celos obviamente los que sean inocentes deben de estar tranquilos tauro la dinámica mental en gran parte y en la mayoría de estos nativos se verá opacada por ese ingreso de urano que está en la casa de libra esto creará confusión y preocupación a la vez en el área financiera y especialmente en aquellos que trabajan de una manera independiente en el amor entre las personas que algunos conocieron en este fin de semana podría haber una muy especial que les inquietará tengan cuidado si ya están comprometidos frente a la salud cuídense de no ir a caer en los excesos ni etílicos ni del tabaco géminis de acuerdo a esa posición de neptuno detectó que algunos de estos nativos regidos por mercurio están planeando un viaje de vacaciones en algunos casos es posible pero en otros la luna les sugiere priorizar primero las necesidades del hogar sin ir a recurrir a créditos a largo plazo en el amor y debido a que el presupuesto está escaso en algunos casos pudiera presentarse conflictos de pareja en materia de salud principalmente ellas podrían tener problemas de carácter sexual cáncer las obligaciones financieras que algunos respaldan con pagar eso con documentos jurídicos hoy pudiera darle serias preocupaciones si gustan pueden llamarme porque algunos se estarían ahogando en un vaso con agua en otros casos sería posible una ganancia ocasional para los nativos del decanato 3 en el amor la dificultad amatoria que tienen algunos obedece a bloqueos en los biorritmos y esto deben de neutralizarlo cuanto antes si necesitan una guía pueden contar conmigo leo el trigono entre urano plutón y saturno me anuncia cambios positivos para muchos de estos nativos regidos por el sol eso implica tener que comprar o invertir lo cual deben de hacerlo con mucho cuidado y precaución si se trata de finca raíz eviten hacerlo con nativos que pertenezcan al elemento aire en el amor algunas parejas pudieran estar siendo amenazados con abandonarlos y con justa razón porque muchos van de aventura en aventura reaccionen ya virgo algunos de estos nativos regidos por mercurio y por esa influencia adversa de saturno podrán encontrar todo un caos ahí en el sitio de trabajo sean prudentes con lo que dicen y protéjanse con la pulsera depuradora de las chacras en el amor algunos de los que están separados y esperando el perdón de la pareja van a tener que seguir esperando un poco más de manera que no desfallezcan y tengan en cuenta que la falta cometida fue demasiado estripitosa para la relación libra mecanismos de apoyo defensa y de protección es lo que estos nativos regidos por venus encontrarán dentro de los siete elementos astrológicos y esotéricos que vienen que contiene el kit de la energía positiva para el 2023 tengan en cuenta que las opciones de cambio positivo algunos las han dejado escapar en el amor como siempre lo he dicho en mis horóscopos no gana la batalla el que más grite o el que pegue más duro gana el que tenga la razón en el caso de los solteros la buena vibra los acompañará si evitan amores con nativos de cáncer o capricornio escorpio es posible de acuerdo a ese ingreso del sol en la casa de aries que alguno de estos nativos regidos por marte y por plutón reciban ofertas de trabajo tengan cuidado porque no todo lo que brilla es oro y es mejor ganar poco y no perderlo todo en el amor la verdad es que en torno al hogar queda muy feo y no es adecuado que se establezcan jefaturas frente a la salud la sugerencia de venus es evitar las carnes rojas por posible aparición de elevaciones del ácido úrico sagitario esa proyección para el nuevo año deben de hacerla a todo nivel es decir abarcando los tres aspectos el de la salud el dinero y el amor y esto solo se logra con el uso de la aplicación correcta de los siete elementos del kit de la energía positiva ya les he dicho que este nuevo año será crítico para los que se descuiden en el amor esas apariciones repentinas de amores del pasado podrían perjudicar a los que no hayan decidido darle cristiana sepultura a esos amores del pasado capricornio la elogación del sol transitando ahí en la casa de venus pudiera ser posible la presencia en la vida laboral de nuevos contactos para la mayoría de estos nativos que están regidos por saturno dependiendo del estado de los biorritmos el éxito pudiera estar garantizado en el amor siguen creyendo tanto ellas como ellos que los amores virtuales no configuran la llamada infidelidad se equivocan porque no solo es infidelidad sino que esto a largo plazo se convierte en un peligro para la relación y quienes pagarían las consecuencias los hijos si los hay acuario la luna hoy repotenciada por una constelación de estrellas transitará hacia la casa de plutón y eso es lo que hace posible que el día en materia laboral sea especialmente productivo para la mayoría de estos nativos regidos por urano en el amor cuando se coordinan las ideas y los proyectos pues todo resulta más fácil para la pareja en algunos casos mientras que él quiere ahorrar ella quiere comprar o viceversa analícenlo y pónganse de acuerdo por el bien de todos y el bienestar y progreso del hogar piscis la cuadratura de 48 grados entre el sol y marte hará posible que la creatividad y el dinamismo de la gran mayoría de estos nativos regidos por neptuno se vayan incrementando poco a poco lo cual favorecería en el área laboral en lo financiero la sugerencia de venus es empezar a usar los elementos del kit de la energía positiva si aún no lo han adquirido quedan seis días para que lo adquieran frente a la salud y durante las festividades por favor eviten los excesos mis amigas y mis seguidores este ha sido el mensaje de los astros que escribí grabé para nuestro programa de hoy lunes iniciando semana les recuerdo visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube suscribirse que la paz que la dicha que la armonía que la verdadera felicidad los acompañe siempre